Señoras, señores, les damos la bienvenida a esta reunión ya tradicional que anualmente convocada por la municipalidad de Córdoba será la entrega de las ya felizmente tradicionales distinciones de hoy con Luis de Jorera. Correspondiente, como decíamos, al año dos mil once, se trata del máximo reconocimiento que otorga la ciudad de Córdoba a aquellos vecinos que de una u otra manera se han detallado en su placer con su mujer. Ya que no hace nada, cuídame la vamos a iniciar entonces con esta entrega, vamos a hacer. Alto Guisari se inició como trabajador profesional de los medios en el año mil novecientos setenta y dos ganando un concurso en el T2 Radio Esplendida y de Rosario como el doctor suplente. Su primer programa en medios profesionales lo tuvo en el L8 Radio Palidoche, donde permaneció en el regreso del exilio de Alfredo Zita Rosa, Marilina Ross, los polimareños, produjo los espectáculos más resonantes de la década del ochenta, entre los que se encuentra Antonio Carragor Ross, Silvio Rodríguez, Pablo Miranés, Paco de Lucía, Paco Imanes, Zupán, Tiero. La institución que donó Luis de Gabriela para Ángel Cautista de Vídeo. Bueno, muchas gracias. La verdad que este es el treno más querido por quererte visitar. Gracias a todos a la institución Jerónimo Luis de Gabriela, que juega la Municipalidad de Córdoba Ciudad. Buenas tardes, para todos. La verdad que estoy muy emocionado, la verdad que es algo impresionante. Jerónimo Luis de Gabriela, edición dos mil once. Para la pizzería Don Luis. La pizzería más activa de Córdoba, el primer museo mundial de la pizza. Fue fundada allá por el año mil novecientos cincuenta y dos, por un migrante judichero, su hermano y su padre de origen siciliano. Fue el primer establecimiento pincero construido en Córdoba, capital. Su producción en esa época eran de seiscientas por guía, imponiéndose la especialidad de Achoa, Fugaza, Fainá, y por su local pasaron figuras como la de Canaro, Mores, Cabellazo, Arsenio Luque, los cuatro de Córdoba, los de su guía, los de Alvaro y entre otros. Desde mil novecientos cincuenta y dos a dos mil dos, el padrino de la pizzería fue Alberto Castillo, hasta su deceso, y actualmente es el Daniel Wilmington. El promotivo de su juicio de los cincuenta años presidió objetos de su cliente como cuadros de Antonio Ferri, elementos de don Cristino Tapia, Sirian Cortés, Agustín Dosco, el Sapo Caniva, el Chaco Rodríguez, etcétera, y por esa razón se creó la denominada pared de hoy, digna de ser visitada. Distintos hechos ocurridos en el tiempo donde la pizzería ha sido protagonista, fueron reflejados por distintos medios, Canal 7, Telefe, Crónica TV, el Canal 23, el Diario La Nación, el Diario Clarín, y todos los medios de Córdoba. Actualmente funciona en el local la asociación Amigos Museo de la Segunda, que colabora estrechamente con otros museos como el Gerardo Pérez y la Casa del Pepino. En el año dos mil seis se edita el libro Sabores de Córdoba junto con la Fundación Navidad. En el año dos mil ocho se crea el primer museo de la pizza del mundo con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba Ciudad. Y en el año dos mil nueve en su fachada se instala una escultura de diez metros de alto donada por Antonio Seguín con el apoyo de la Secretaría de Arquitectura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Como difusora de la Cultura Ciudadana, la pizzería ha recibido innumerables reconocimientos de las instituciones tanqueras de Córdoba. Y hoy, del pueblo y gobierno de Córdoba Ciudad recibe el Jerónimo Luis de Cabrera, don Pedro de Vichero. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a nuestros clientes de toda la vida, a nuestros amigos, a todas las instituciones de tango que hoy nos acompañan, como siempre lo han hecho, a la Asociación de Tango, a la Academia de Tango, a la Atenero, a Tanguy de Tango, a Bokita también, que hace poco te han dado este premio. A todos esos me agradezco porque siempre han estado con todos nosotros. En primer lugar, quiero dedicar este premio muy importante para todos los cordobeses a mi familia, a mi abuelo, a mi padre, que fue la fundadora de esta empresa, que ya está a punto de cumplir 60 años. A Silvana, mi señora, Estefanía, a Alecia, mi hija, por todo el aguante que me dan siempre, a todos los proyectos que hacemos. Algo muy especial para mí, el maestro Reyes de Papi, que lo tengo aquí enfrente mío, con 50 años de trabajo dentro de nuestro negocio, un pionero realmente. un ejemplo, un ejemplo de trabajo, de amor y de vocación a la clase. Gracias, maestro. También otro gran maestro que no solamente ha sido de los estadios, sino también un amigo y un promotor también de la cultura dentro de la pizzería, que es nuestro padrino Daniel Wilton. El incidente nos motivó a todos los entendimientos culturales, especialmente el tango, que hemos realizado más que todo en los últimos 10 años, a la muerte de don Alberto Castillo. De allá de este, le quiero agradecer por el premio, por reconocer en cierta medida con esto a la cultura popular de Cómoda, porque eso es lo que representamos. Muchas veces la cultura popular de Cómoda ha sido dejado de lado, como muchas veces ha sido el cuarteto, ¿verdad? Como muchas veces ha sido el tango. Pero él esta vez ha sido reconocido, después de tantos años. También, estimado imprendente, como miembro de la Asociación de Museo Amigos de la Segunda, quiero agradecerle como vecino por todo lo que hizo en esta seccional. Y se lo quiero hacer esto personalmente y en este día tan particular, que quizás sea su último día de gestión. En su gestión se pudo recuperar nuestro viejo mercado, que prácticamente estaba destruido. En ese mercado hay que recordar que pasaron primerísimas figuras cordobesas, como Sergio Cristino Tapia, Cabeza Colorado, Cidia Cortís y nada más y nada menos que Carlos Carmel, que era el único lugar de Cómoda donde paraba el Morocho de Abasto. ¿Por qué? Porque el Morocho era popular y buscaba lo popular, buscaba las raíces donde realmente estaba el marco. Posteriormente su gestión, mi querido intendente, también lo que nosotros le llamamos la Plaza del Caballo, ¿no? La plaza, ex-plaza General Paz, se encontraba totalmente abandonada, totalmente abandonada. Inclusive, hablando bien en Córdoba, digamos, se habían chorreado hasta las rejas. No había quedado absolutamente nada de esa plaza. Y en su gestión, usted iluminó nuestra plaza, le dio el color verde que tiene que tener toda la plaza e incorporó los cuatro bustos que yo creo que son los más importantes para todos aquellos que tratamos de mantener y conservar la identidad cordobesa, que son los de los cuatro presidentes cordobeses. Bien, intendente, qué difícil debe ser el presidente que nada más que cuatro cordobeses en doscientos años han podido llegar a esa máxima magistratura. De eso estamos hablando, de Figueroa Corta, ¿no? Un gran presidente. Estamos hablando también de Dergi, de Iría, de Juárez Selva. Hay que recordar que estos dos últimos, Dergi e Iría, y usted lo sabe bien, intendente, se fueron del poder prácticamente sin una manera, prácticamente de la pobreza. Por eso digo que han sido ejemplos para los cordobeses y por eso que esos puntos tienen que estar siempre. Y los cordobeses los tienen que reconocer total. Por último, también le agradezco, y muy personalmente, el trabajo que ha realizado en esta casa. Nosotros lo que somos a la segunda le llamamos la Casa de los Malintes, hoy por hoy en la zona municipal, porque esta casa guarda mucha historia de este barrio que nosotros le llamamos la segunda. Y porque realmente ha sido rehabilitada de una manera impecable, impecable realmente, con todos los elementos tecnológicos y de primer nivel que tiene que tener un museo. Por eso le digo que como ciudadano le agradezco. Ahora bien, por último le voy a hacer un pedido, puede ser del amigo de la Comisión. Y ese pedido es por lo siguiente. Hoy nos acompañan muchos artistas, muchos amigos de la Vicería Luis. Ni un artista lo que siempre busca es un teatro, un lugar donde expresarse. Lamentablemente el teatro comedia hoy por hoy está cerrado. Pero bien es cierto que también en su gestión, como viceintendente, fue quien lo compró. Y eso tiene un gran valor. Dado que si no hubiera sido comprado, hoy por hoy manos privadas seguramente lo hubieran transformado en un shopping. Y eso hoy por hoy más. También sobre su gestión, y eso también le doy un aplauso. Con su gestión, en su gestión, también se empezaron las obras para rehabilitar ese teatro. Lamentablemente no se terminó por una cuestión, creo, de fondos. La Nación la ha honrado con un título que yo le diría muy importante, que es el diputado de la Nación. Y yo le pido, como cordobés, como diputado de la Nación, que no se olvide Córdoba. Que siempre vamos a estar esperando esa obra que comenzó en su gestión y que también la puede terminar. Porque pensé que hoy por hoy, y aquí, o en los próximos días, un distinto valor político va a manejar nuestra ciudad. Creo que en definitiva todos somos cordobeses. Y todos nos merecemos nuestro teatro para que esté lleno de artistas y lleno de cordobeses. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.